Hola soñadores. Hola soñadores, ¿cómo están? Este es nuestro primer video. Hola soñadores. Hola soñadores, ¿cómo están? Hola soñadores. Hola soñadores, ¿cómo están? Este es nuestro primer video de la familia Méndez Helves en Canadá. Toma uno. Ay amor, ven, ayúdame. ¿Por qué tal esta maleta? Yo tengo la maleta. Hola, ¿qué tal? Me voy a Canadá y ya. Estaba quedando nada más que los pasaportes. Tanto Cindy como yo tenemos una cosita de estas con dinero en efectivo. Dólares canadiense, se consiguen. Se consiguen aquí en Colombia. Nada más tienen que saberlos buscar. Les sigo contando. Apenas comienza esta aventura y bueno, les mandamos muchas energías, muchos positivismos. Vamos a contar de todo nuestro vivir y bueno, soy Andrés, Cindy y Andrés Julián. Saliendo de Cartagena, vamos a Salvar y Ontario. Empieza nuestra aventura. Se vale soñar. ¡Vamos Cartagena!